¿Se va a llegar a algún acuerdo con el señor alcalde en esta reunión? Eso es decisión de él, nosotros lo único que queremos es que si de aquí en adelante va a presentar proyecto de acuerdo, que lo haga, pero que a nosotros prioridad uno no se socialice antes de que llegue al Consejo Municipal. ¿Hubo una reforma administrativa recientemente en el municipio? ¿Usted como concejal se ha sentido afectado por eso? En ningún momento, nosotros se dieron facultades para la reforma administrativa. ¿Por remoción de personas? ¿Por qué razones? No, verdaderamente no sé, no sé el significado. Concejal, se hizo una reforma administrativa, ¿a usted lo afecta en algo esto? No, a mí no me afecta nada la reforma administrativa, de pronto en algunos momentos la reforma administrativa de pronto viene a afectar un poco a la comunidad pradereña porque son recursos económicos que se dejan de recibir para invertirlos en trabajo social con la comunidad porque la verdad es que se aumentó la planta de cargos nuevamente. Pero no, que a mí me afecta como concejal, no, no me afecta en nada. Alcalde, se hizo una reforma administrativa, se hizo unos cambios, algunas dependencias, ¿por qué? No, se atemperó el organigrama del municipio a las nuevas necesidades después de salir de ley 550. Durante los 10 años que estuvo el municipio en ley 550, se cambiaron las leyes y se crearon cargos inflando lo que es la nómina de planeación. De tal manera que se volvió un coto grandote dentro del organigrama administrativo de planeación asumiendo unas funciones que rayaban con otras áreas sociales como la salud, la educación, etcétera, etcétera. Entonces lo que se hizo fue organizar el organigrama administrativo. No se hizo una reforma en pradera para echar gente porque no se echó gente. Gracias.